Este es un estreno, presagio, esperemos que les guste. Sin luna entre los hilos estoy Sin lluvia entre mis dedos, hijos por ti Es como un gran presagio Sin lluvia entre mis dedos, hijos por ti No habrá Al congelarse el sol En los confinados Más condenado a tu piel, se desvanecerá Convertida en cristal Sentenciado a ser Yo soy la voz Los celos que la perdieron Pide cristal Sentenciado a ser Pide piedad por todo lo que has hecho Siempre he pegado por tu ambición Y ahora los viejos Tal vez se vendrán Todo este daño se te revertirá Señor Rick, pare la guitarra por favor Un aplauso No 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 ¡Gracias!